de la calle Common Fort y la avenida Bravo en Torreón. El accidente ocurrió cuando el motociclista fue embestido por el conductor, quien no detuvo su marcha y huyó del lugar. Los agentes llegaron al lugar, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado a un hospital, mientras que los familiares del motociclista buscan localizar al responsable, pues uno de los testigos, quien intentó perseguir al conductor, logró fotografiar las placas del conductor. Un ciclista resultó lesionado luego de ser arrollado por un vehículo en la intersección de la calle Carmen Pámanes y el Boulevard Constitución de Torreón. El percance ocurrió cuando la conductora del auto o sedán le cortó la circulación al motociclista, quien salió proyectado contra el parabrisas, lo que le ocasionó diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica, mientras que la conductora quedó detenida, por lo que será el juez en turno del Tribunal de Justicia Municipal, quien determine la responsabilidad del percance. Jubilados de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron una manifestación pacífica al exterior del edificio de gobierno de Gómez Palacio, al ver amenazada la entrega de aguinaldos y prestaciones. Detallaron que debido a que durante los últimos meses han visto retrasos en los pagos de sus quincenas y a que años pasados el gobierno estatal ha entregado los aguinaldos de forma desfasada, buscan anticiparse para que el dinero llegue en tiempo y forma. Dijeron que de no tener una respuesta favorable, viajarán a Durango Capital para instalar un plantón. Esto fue Telediario, al minuto es momento de presentarle un breve avance en el pronóstico del tiempo con Diana Sánchez. Gracias, Vale, muy buenos días. Viernes iniciamos fin de semana con condiciones favorables, ya que descartamos precipitación para este fin de semana. Este viernes la máxima estará alcanzando 28 grados centígrados con ambientes sumamente calurosos. Le presento también el calendario de los fenómenos astronómicos de este mes de diciembre, comenzando el día de mañana con eclipse total solar, que desafortunadamente no será visible aquí en México, pero sí será visible de forma parecida en algunos puntos de América como Argentina y Chile. 100% visible en la Antártida y también en Nueva Zelanda y África. Será visible hasta abril, 8 de abril del 2024, cuando será el próximo eclipse total de sol, pero lo puedes sintonizar por la página de la NASA. Pasamos a otro fenómeno que será el lunes 6 de diciembre, Venus en conjunción con la luna, el martes 7 de diciembre, Saturno en conjunción con la luna y el miércoles 8 de diciembre, Júpiter en conjunción con la luna. El miércoles 12, la lluvia de estrellas de meteoros de Geminidas. También le presento las fases lunares que tendremos durante este mes, que por supuesto también habrá luna llena, pero empezamos con la luna nueva el sábado 4 de diciembre, viernes 10 de diciembre, cuarto creciente, el sábado 18 es cuando tendremos la luna llena y el domingo 26 de diciembre tendremos cuarto menguante. Más adelante le detengo los detalles completos, quédese aquí en Telediario.